Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les traigo un videíto de favoritos del mes de enero. Y este mes de enero lo comencé en Nuevo País, Nuevo Año, Nuevo País. Estoy en Canadá y ese es uno de los motivos por los que estoy vestidita así toda abrigadita. Cousy, cousy. Ay, por cierto, este abrigadito de aquí lo amo. Es de la tienda Romwe. ¿Se acuerdan que el año pasado les dije que me iba a llegar después de unos días? Porque me lo habían separado. Bueno, lo separaron, es calientito, calientito y me encanta, me encanta el color. Miren. Por eso me puse labial rojo. Casi no uso labiales rojos en mi día a día. Es rarísimo, es una vez cada dos meses lo que me pongo un labial rojo. Y me lo quito enseguida. Bueno, comencé otra vez a divagar. Vamos a comenzar con el videíto y quiero comenzar hablándoles de algo para el cabello. Mi cabello acá se ha puesto reseco al igual que mi piel. Mi cabello, las puntas de mi cabello están fatales. Tenemos que comprar unas nuevas cremas hidratantes y voy a ver si. Cuando tengo un tiempito, me paso por Toronto y me compro en un lugar que vi unas cremas que se veían chéveres, que eran de República Dominicana. Y me compro unas cremitas para el cabello. Pero, por el momento, comencé a usar este producto de aquí que es aceite de argán. Y el aceite de argán es para mí un amigo, desde hace mucho tiempo lo uso. Es mi amigo, mi hermana, mi pana, mi yunta. Yo lo usaba en la línea de esta, de los de las planchas que yo, se ponen las tenazas que compré. Este, me vino gratis el aceite de argán, pero ya se me estaba acabando. Entonces, compré este de aquí, de la línea, se llama OGX. Nunca había escuchado esta línea, solamente me llamó la atención porque decía, aceite de argán me ha salvado, a pesar de que, obviamente, sigo sintiendo que el cabello está reseco porque necesito más cremas. Sin embargo, este de aquí como que me ha ayudado a que el cabello no esté tan malo, tan reseco. Entonces, si el aceite de argán fue un favorito del mes de enero. Gracias, gracias, aceite de argán, aplauso para ti. Ahora en cuanto a uñas. Al igual que mi cabello, mi piel, mis uñas también se habían puesto súper malitas por el frío, las cutículas terribles. Entonces, este, encontré este producto de aquí, de la marca KISS. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de la marca KISS para las pestañas y como el mejor pegamento del mundo, yo siempre les digo que el de KISS es el mejor pegamento del mundo. Bueno, yo estaba comprando mis pestañas postizas en una tiendita en Toronto y encontré que tenían también todo para las uñas. Entonces, yo dije como que, oh, me llamó la atención este, este removedor de cutículas. Yo ya no tenía removedor de cutículas, lo hacía nada más sumergiendo las manos en agua y luego me retiraba las cutículas. Pero no, chicas. Esto de aquí es buenísimo. O sea, literalmente tú pones una gotita y se te remueven instantáneamente. Además tienes que coger un palito y nada más quitarte el resto. Buenísimo, buenísimo. Las hidrata súper bien. Este producto de aquí es mágico. Si usted tiene una posibilidad, lo ven por ahí, en una esquinita, en una tienda, cómprenlo. No lo vayan a dudar. Ese día también estaba en la sección de KISS y compré este esmalte de aquí que es para darle fortaleza a tus uñas. Y puedo decirles que sí, funciona. Mis uñas están más duras. Se habían comenzado a quebrar todas. Se me quebró esta de aquí, se me quebró la de acá, se me quebró la de acá. Se me quebraron en una misma semana tres uñas. Entonces yo dije, no, 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 no. Yo tengo que comprarme un fortalecedor de uñas. Y este de aquí es buenísimo. Así mismo en la marca KISS se llama Maximum. Bueno, 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 bueno. Y barato. Creo que costó dos dólares con algo. Súper económico. En la marca SENS tengo este producto aquí. Encantada, enamorada de este producto. Es una base. Esa que te pones el brillito encima para sellar todo tu esmalte. Bueno, increíble. Supuestamente te va a dar el aspecto de uñas de gel. No veo que me dé un aspecto de uñas de gel. Pero lo que sí puedo decirles es que el esmalte dura muchísimo más tiempo y te da bastante brillo. Me encanta este producto aquí. En cuanto a maquillaje. Dios mío, fue una felicidad. Había encontrado. Es un amigo que yo lo conocí hace muchos años atrás. Y nos tuvimos que despedir. Nos dimos un adiós triste. Este producto aquí es buenísimo. Es de ESSENSE. Es un delineador. Se llama nada más gel eyeliner. Es de ESSENSE. Yo, no sé si ustedes se acuerdan, con mis primeros videos, mis primeros videos, mis primeros favoritos, siempre les hablaba de este producto. Les decía que era mágico, que era increíble. En mis videos salía, lo adoraba, demasiado bueno. Es como que nunca se te corre. Buenísimo, buenísimo. Y económico como el solo. Cuesta como 2,99. Se llama Midnight in Paris. Es el número 01 porque hay en diferentes colores. Pero este es el que yo uso. El color negrito, negrito, negrito. Buenísimo. Es un producto estrella. Yo lo dejé de comprar en Ecuador porque en Ecuador ya no lo estaban trayendo. Y decían que ya los habían descontinuado el producto. Yo decía como que, ¿por qué? Si es increíble. ¿Qué les pasa de ser? Pero no, nunca lo descontinuaron. Simplemente lo dejaron de traer, o sea, llevar a Ecuador. Entonces, sí. Este es el producto. Si ustedes tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo. Es como que se van a casar con él y ya no van a querer saber de ningún otro delineador. Bueno, continuando con maquillaje. Creo que este mes ha sido como un mes en el que me han gustado los labiales. Como que he estado probando nuevos labiales, nuevos colores. O sea, incorporando a mi rutina de maquillaje colores más nude, más como cafecitos. Porque lo mío, ustedes saben que lo mío siempre han sido colores fuertes. Es como fucsia, magenta, colores así como que ¡ah! Púrpura. Pero ahora he estado como que probando colores más nude. Y creo que todo se debe al clima. El clima como que ha influido bastante en esta decisión que he tenido. Y voy a comenzar con el primer labial que me ha tenido enamorada. Es este de aquí de MAC. Se llama Craving. Es en la línea Amplified. Es un color precioso. Precioso. Se los voy a poner todos los colores uno al lado del otro. Este es el primer colorcito. No es un color nude. Pero para mí, este fue como que el paso de los colores fuertes a la transición. O una transición de los colores fuertes a los colores más nude. Porque este de aquí no es fuerte, 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 ni nude, nude, nude. Es como que tiene una mezcla de los dos. Si se dan cuenta. Tiene esa mezclita. O sea, como que quiere ser un labial fuerte. Pero, sin embargo, se mantiene en los nude. Luego, el siguiente que estoy enamorada es este de aquí de MAC. Se llama Del Río. Y este de aquí es un sartinado. Bellísimo este color de aquí. Este sí es un café, café, café. Es hermoso. Súper oscurito. Lindo, 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 lindo. Este labial es bello. Dice que es satinado. Y yo pensaba, pensaría que iba a ser como el de, el de, ¿cómo se llama? Los otros satinados que tengo aquí es como que brillan así. Pero nada que ver, se ve sumamente mate. Yo no lo veo satinado. Bueno. El siguiente labial del que estaba enamorada y que es un favoritísimo este mes. Es este de aquí, de Kat Von D. Se llama Lolita. Lolita es un labial líquido. Definitivamente se robó mi corazón en cuanto a labiales líquidos. Esta marca definitivamente se convirtió en mi favorita, sin dudarlo. Es bellísimo este color. Es lindo. Es bellísimo, en serio. Y tengo estos dos últimos bebés de aquí que son de la línea de NYX. Y ustedes saben que yo adoro estos labiales de NYX. Me encantan todas las cosas de NYX. Siempre fue como que, MAC o NYX. Bueno, ahora también canto NYX. Pero MAC y NYX. MAC, MAC. MAC y NYX fueron como que mis bebés durante mucho tiempo. El que me tuve enamorada y me sorprendió alto. Porque es una línea que yo no había probado nunca en NYX. Es esta línea de aquí, nueva. Este se llama LSSL. No tiene nombres así bonitos. Pero el color. ¡Uff! El color es bello. Es un cafecito puro. Puro. ¿Se dan cuenta? Lolita se ve como más tirando a lo rosita. Este acá es cafecito, cafecito. Es bien bonito. Y el último de todos es este de aquí que se llama London. Yo había querido probar London. Como tiene... Yo esta línea de aquí de NYX casi me tengo todos los colores. Amo esta línea. Me encanta... Me encanta... Este... Zürich. Me encanta Buda B. Me encanta Tokio. Tokio es rosadito. Este... El que también me encanta... El que es bien fuerte. El que es como un magenta que se... Que es bien así... Que llama la atención. Y yo siempre que había querido probar London. Porque todo el mundo hablaba de que London era exquisito. Que era bello. Que no sé cómo. Nunca llegó London a Ecuador. Pero tuve la oportunidad ahorita de comprarlo. Aquí lo voy a poner a este ladito. London es hermosísimo. Ya sé por qué a todo el mundo les encanta. Es que es como un nude. Pero... Oh Dios. No, 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 no. Yo definitivamente me caso con estos labiales de NYX. Son espectaculares. Si yo tengo que recomendar un labial líquido barato. Voy a recomendar NYX. Uno caro. Lolita de Calvon D. Estos de aquí no dicen que son labiales líquidos. Pero yo lo siento como que fueran labiales líquidos. Te los ponen, se secan. Y ya está. Son como labiales líquidos. Oh, este color es bellísimo. Es como ese nude. Pero tira como a lo naranjita. Bello, miren. Todos estos son los colores que he estado usando este mes. Uf, me encantan. Y... Ahora, bueno. Eso en cuanto a labiales. Este mes ha sido como que el mes de los labiales para mí. También le he dedicado muchísimo. Muchísimo. Mucho esmero a mi piel. Porque mi piel se me estaba poniendo muy reseca por el clima. Por el frío. Se te reseca muchísimo la piel. Cambia. Totalmente cambia tu piel. Cambia tu cabello. Tus uñas. Todo por el frío. Literalmente es como que... Como yo estaba acostumbrada a la humedad de Guayaquil. Es como que mi cabello en Guayaquil brillaba. Acá es como que... Como que se marchita. Entonces... También la piel le pasó lo mismo. Comenzó a ponérseme muy... Como... Fea. Entonces le he metido mucho empeño como que a cuidarme la piel. He estado poniéndome mascarillas como loca por las noches. Poniéndome mascarillas de huevo en el rostro. Bueno. Mi objetivo es traer mucha humectación a la piel. Porque ahora mismo la siento opaca, seca y sin vida. Entonces este producto aquí es increíble. Es mi adoración. Apenas se me acabe. Me voy a comprar definitivamente un tarro de este producto aquí. Esta de aquí es una mascarilla para la noche. Que tiene hidratación intensiva. Y primeramente quiero hablarles del olor. Esto huele... Delicioso. Me da ganas de comérmela. Huele riquísimo. Es la crema con mejor olor. Sabe como... Huele como a una fruta. Una fruta que yo sé que he olido antes. Pero... No sé... No sé de dónde. De dónde. Me traigo un recuerdo. Pero no sé de dónde. Producto increíble. Recomendado un millón. Es la marca Origins. Se llama Drink Up Intensive. Buenísima. Otro favorito del mes han sido mis lentes. Estoy emocionada con mis nuevos lentes. Ah, Dios. Siento que todo se ve tan claro con él. O sea, en el sentido de que... Miren, yo no tengo miopía. Pero yo tengo astigmatismo. Entonces, mi problema es que cuando yo, por ejemplo, estoy viendo a la pizarra durante mucho tiempo. Llega un momento en el que esto pasa conmigo. Porque tengo astigmatismo. Entonces, mis lentes, me lo mando a hacer. Yo ya sabía que tenía astigmatismo desde hace mucho tiempo atrás. No fue algo nuevo para mí saberlo. Pero ahí me había dicho, en Ecuador, yo me hice unos exámenes y me dijeron que yo tenía miopía. Y yo me dije como que miopía, pero yo no tenía miopía. Entonces, me hago los exámenes acá en Canadá. Y el doctor me hizo unos exámenes, pero uno tras otro, uno tras otro. Y me dijo que no, que yo miopía no tenía, sino astigmatismo. Que se suele confundir con miopía, me dijo él. Entonces, sí. Tengo mis lentes que los hago porque yo hace tiempo, Dios mío, hace años quería mandarme a hacer unos lentes con forma de aviador. Quería tener unas gafas realmente. No lentes, sino gafas de esas de Ray-Ban que son así, igualitas como estas, como de aviador. Yo las quería, las quería, las quería, las quería. Pero nunca encontraba de mi tamaño. Era como que la encontraba muy chiquita o muy grande. Y yo como que no, no me gusta. Y este de aquí fue un milagro. Cuando fui a elegir el marco, encontré este que es una copia exacta de las Ray-Ban en estilo aviador. Tienen todo así como que me encanta, las amo. Y lo que más me encanta, no solamente es el diseño. Me encanta es la comodidad que me da mis lentes. No pesan absolutamente nada. Y no me deja marcada esta zona aquí. No me deja marcada. Entonces, es como que me las pongo. Puedo estar todo el día con ellos y ni lo siento. Aunque no es necesario estar todo el día con ellos. Nada más cuando tengo, como que ver al profesor mucho tiempo en la pizarra. O cuando he estado leyendo por horas y horas y horas en la noche. Entonces, cuando yo ya siento que necesito ayuda con mis ojitos, me los pongo. Entonces, sí, amo, amo mis lentes. Estos son mis otros favoritos del mes de, los adoro, de este mes de enero. Me encanta. Otro favorito de este mes de enero ha sido esta chaquetica de aquí. Oh my God. Esta chaqueta me llegó hace como una o dos semanas. Pero no he parado de usarla. O sea, es como que la uso a cada rato. Ya en la universidad tienen que estar aburridos de verme con esta chaqueta. Es que es calientita y es tan loca, tan única. Así como tan... Quiero una de estas en color vino y quiero una en color rosadito. Porque ya la rongo en la rosadita y la concha de vino. Que me encantan. Son artísimas cosas. Son muy, muy bonitas. Entonces, estas de aquí han sido mis favoritas. Me encanta muchísimo esa onda que está ahorita la moda de andar con un terciopelo en la ropa. Oh, se ve lindo. Y otro favorito de este mes en cuanto a moda también ha sido esta maletita de aquí. Oh, esto... La amo. Esta es una maletita. Miren así. Está muy de moda también andar con estas maletitas en lugar de andar con carteras. Y pues me cayó como anillo al dedo la moda. Porque como ahorita voy a la universidad, pues necesito andar con maleta, no con cartera. Entonces, esta es como mi maleta escolar. Aquí guardo todas las cosas necesarias para la U. Déjenme saber en la cajita de comentarios. Déjenme sus comentarios si quieren ver algún videito de qué llevo en mi maleta de la universidad. Tengo dos series favoritas. Una es súper infantil y la otra sí es solamente para gente adulta. No lo vean los niños, por favor. La primera se llama Trollhunter. Y esta aquí la puede ver todo el mundo. Es sumamente buena. Trollhunter es increíble. Me vi toda la temporada en una semana, pero menos de una semana. Dios, yo amo las series animadas. Me encantan. Y esta es una de las mejores series animadas que yo he visto en los últimos años. Es increíble. A mí me gustaba mucho Ben 10. Me gustaba también mucho Linterna Verde. Pero siento que Trollhunter se llevó el premio. O sea, es como que lo mejor de lo mejor. Recomendada a un millón. Puedes ponérselas a ver a tus niños. Tiene unos... Da un buen mensaje. Tiene unos muy buenos valores. El protagonista es un niñito que tiene muy buenos... O sea, valores. 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 O sea, amistad. Respeto a la mamá. Amor a los amigos. Buenos valores. Y eso le enseña cosas buenas a los niños. Siento que esa serie es increíble. La otra serie es... No se les ocurra mostrarles a un niño. Ni siquiera a un adolescente. Esta serie es como ya gente ya bien grande. Y con ya una mente ya muy adulta y muy madura. Se llama Orange is the New Black. Es una serie que la verdad sí es fuerte. Tiene un contenido muy sexual. Y, bueno, hay cosas que se ven que normalmente no es apto para todo el público. Yo me la estoy viendo. Y cuando yo no me la veía antes porque yo decía como que no, esa serie es muy fuerte. Así. Me la comencé a ver porque estaba aburrida. Yo la única serie que me aparecía recomendada en Netflix. Me la comencé a ver y dije si me gusta la primera o no. Chévere. Si no, ya dejo de verla. Me gustó porque tenía también partes cómicas. Entonces, me encantó. Y al final dije, ¿sabes qué? Si tienes una mente formada, puedes verla porque es chistosa. Tiene sus tramas chistosos. Y sí, es rara. Es una serie que nunca he visto como un contenido igual. Es dark y al mismo tiempo es chistosa. Me gusta. Les voy a despedir ya de este videíto. Ya les he mostrado todos mis favoritos del mes. Espero que les haya gustado a ustedes este video. Les haya parecido entretenido. Y nos vemos en el siguiente videíto. Les quiero muchísimo. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.